Música Creían que iban a avanzar y ahora ya no están en su propia tumba Empezaron a acabar tu estilo pa' no duró pa' na' Creían que iban a avanzar y ahora ya no están en su propia tumba Empezaron a acabar tu estilo pa' no duró pa' na' Para hacerlo bien se necesitan más que agallas No eres fuerte con lo que te callas Malas mañas, fallas, malas rachas Y noches intensas en las que te embriagas No hallas ni haces caso a cada paso Asombrado cuando veas que no ha cambiado y vas para el fracaso Desanimado porque el tiempo pronto te ha alcanzado Y no te ha dejado ni siquiera darte cuenta De todas las cosas que dejaste incompletas Cuántas cargas te llevaste hasta la meta Cuántos son los miedos con los que te enfrentas Si piensas que nadie se da cuenta Imbécil que pronto dejarás el camino difícil Que la vida no es fácil Que golpea como pugil Camino hostil sin fin Cuánto más vas a seguir Siendo víctima de tu egocentrismo Tus problemas siempre son lo mismo Balbucean peor que un niño con autismo Y quieren venir a opacar lo que hago con lo mío Lo que hago con lo mío Cancelando birras, discos y hasta conciertos como el beat me tambaleo Simón soy el gestor, soy el cerebro Simón yo soy certero Trabajando tiempo extra paso el tiempo Por las guerras de 2011 hasta la fecha Y todavía me adueño de la botella Buena mierda, good shit lo que representa Un ego que se presta a ver doble sentido de esta pieza La original del norte La tradición rapera La tradición de esta tierra Creían que iban a avanzar Y ahora ya no están en su propia tumba Empezaron a acabar Tu estilo pa' no duró pa' na' Creían que iban a avanzar Y ahora ya no están en su propia tumba Empezaron a acabar Tu estilo pa' no duró pa' na' No duró pa' na' No duró pa' na' Doble H Con el E de la 2RMX ¡Suscríbete!